Hola amigos, ayer asistí a un espectáculo inimaginable, tenía pues verdadera ilusión en lo que había visto, anunciado en el espectáculo del Teatro Calderón que ya viene repitiéndose algunos años de History of Rock interpretado por una banda de músicos y por un grupo importante de cantantes y es importante algunos años de ellos. Lo que allí vi fue verdaderamente espectacular no sólo eran unos músicos excepcionales, con un sonido, con algunas guitarras con una variedad de instrumentos que hacían recordar los mejores conciertos de verdad que se han podido escuchar, sino que además era un conjunto de voces masculinas y femeninas coros, etcétera, que eran absolutamente fabulosos, de verdad. Os dejo un enlace porque creo que merece la pena, si tenéis todavía algún tiempo que asistáis al Teatro Calderón a ver este espectáculo que os va a encantar. Son dos horas y media de continuo pase por la historia de más de 60 años del rock and roll desde el comienzo de los Elvis Presley, de los Chick Berry y de tantos legendarios, pasando por los Rolling Stones, pasando por Queen, por tantos y tantos, terminando con el legendario Let It Be de The Beatles, toda la gente cantando, coreando, dando palmas, verdaderamente espectacular. De verdad, muy interesante, muy interesante y si podéis, no lo hagáis, no lo hagáis, no lo hagáis. Una barata muy profeta a todos. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias!